¡Miren, chicas! ¡Hay patatas fritas! ¡Buen provecho! ¿Qué está pasando? ¡Bienvenidas a un nuevo desafío de Varadá! ¡Vaya! ¡Qué bonitas caritas felices! ¡Yo tengo takis! ¡Qué suerte! Y yo tengo un popit rosa en forma de corazón. ¡Chicas! ¿Puedo empezar yo? ¡Gracias! ¡Me encanta reventar estas burbujas! ¿Qué está pasando? ¡No funciona! ¡Oigan! ¡Parece que es comestible! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Está hecho de mermelada! ¡No entienden nada, chicas! ¡Es absolutamente comestible! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Me divertí mucho! ¡Oye, Britney! ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer la siguiente? ¡Excelente! ¿Quieren ver algo divertido? ¡Miren, se dan un beso! ¡Lo siento, chicos, pero voy a comerlos! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Sólo falta una salsa! ¡Estas patatas en forma de caritas felices son increíbles! ¡Me encanta la salsa de queso! ¡Buen provecho para mí! ¡Guau! ¡Eso se ve increíble! ¡Ahora puedo probar mis takis! ¡Por supuesto que sí, Nicole! ¡Me encanta la comida azul! ¡Pero nunca he probado estos takis azules! ¡Me pregunto cómo saben! ¡Vaya! ¡Son deliciosos! ¡Pero estoy empezando a sentir un extraño calor! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no, chicas! ¡Son takis picantes! ¡Qué horror! ¡Cómo no me di cuenta antes! ¡Me quemo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, rayos! Tranquila, Nicole, Britney, yo te ayudaremos. Gracias, amigas. Ya me siento mucho mejor. Pero ni siquiera he terminado de comer. ¡Oigan, suficiente! Bien, trataré de comer esos takis con mucho cuidado. Siento cómo me pica la garganta. ¡Chicas, ayuda, por favor! ¡Aquí vamos, Britney! ¡Oh, muchas gracias! ¡Qué alivio! Gracias, chicas. No hay de qué, nos divertimos. Oye, ¿qué pasó con nuestras caras? Y la tuya también. ¡Qué horror! ¡Oh, qué bien! Tengo goma de mascara en forma de algodón de azúcar. Y yo tengo unos cake pops deliciosos. ¿Limones? ¡No quiero comer limones en absoluto! ¡Pobrecita! ¡Buena suerte! ¿Te importa si empiezo yo? Aquí voy. ¿Qué les pareció mi truco de magia? ¡Guau! ¡Cuántas piezas! Y huelen maravilloso. Voy a comer todas las piezas a la vez. El algodón de azúcar se derrite en mi boca. Además, puedo inflar una burbuja. ¡Qué divertido! Tengo que comer más para que la burbuja sea enorme. Lo principal es masticar muy bien el chicle y no apresurarme cuando inflo la burbuja. ¡Qué divertido! La burbuja explotó. Pero todavía tengo el chicle. ¡Bravo! Gracias. Ahora le toca a Nicole. ¡Oh, sí! Lo que tú digas. Quiero probar estos cake pops de una vez. Son tan suaves y muy dulces. Tienen tanto chocolate y chispas de caramelo también. Se derriten en mi boca. Quiero más. Comeré los dos cake pops que quedan a la vez. Tranquilas, chicas. Me encanta comer así. Ahora te toca a ti. ¿Por qué me lo recordaste? No, no me comas. ¡No me comas! ¿Qué? No puedo creerlo. Oh, claro. Parece que tengo tan pocas ganas de comer este limón que estoy alucinando. Está demasiado ácido. No puedo más. ¡Sí puedes! ¡Vamos! Creemos en ti. Está bien. ¿Están contentas? Me lo comeré todo y ni siquiera voy a parpadear. No puedo ver esto. Un segundo más. ¡Excelente trabajo, amiga! Gracias, chicas. Las quiero. Oigan, miren. Ahora nuestros labios también son de colores. ¡Qué divertido! ¿Qué nos espera a continuación? ¡Guau! Yo tengo una dona azul. Y yo tengo gominolas en forma de plátano. Yo tengo una magdalena rosa. ¡Maravilloso! ¡Choquen esas cinco! Chicas, deseenme suerte. ¿Les importa si empiezo? Están deliciosos. Y es muy divertido atraparlos con la boca. ¡Ríndete, plátano! Oh, creo que se ha ido. Tranquilo. ¿A dónde crees que vas? Qué extraño. Se quedó arriba. Déjame ayudarte, amiga. Oye, apunta bien. No funciona. Trataré de lanzar varios a la vez. Sí, lo tengo. Lo logré. ¡Qué delicia! Por fin terminé. Me alegro mucho. Ahora es mi turno. ¿Qué les parece esta dona? Apuesto a que puedo comérmela de un bocado. Está deliciosa. Ahora, ¿quién falta? Es Britney. Sí, y tengo una magdalena muy bonita. Pero tiene mucha crema y puedo ensuciarme. Tengo una idea. Voy a convertir la magdalena en una hamburguesa. Es muy fácil. ¿Qué les parece? ¿No es genial? Ahora tengo que probarlo. Maravilloso. Y el exceso de crema no se cayó por todas partes. Eso se ve apetitoso. Genial, ¿verdad? Oigan, miren esto, chicas. Ahora mi cuello es de color rosa. Y miren sus orejas también, chicas. Vamos a cerrar los ojos. Así es más interesante. Yo tengo malvaviscos. Estoy encantada. Yo tengo gominolas. Y yo tengo Fanta. Chicas, vamos a ver quién empieza. Que seas tú. No, mejor yo. Oye, está bien. Qué enorme paquete de malvaviscos. Hace mucho que no probaba uno de estos. Están deliciosos. Son tan dulces. Por cierto, aquí tengo un palillo especial para asar los malvaviscos. Así son mucho más deliciosos. ¿Alguna vez han probado los malvaviscos de esta manera? Cuéntenme en los comentarios. Y nosotros seguimos. Miren esa corteza de azúcar dorada. Son crocantes y suaves a la vez. Maravilloso. ¿Puedo? ¿Puedo? Adelante, Nicole. Britney comió malvaviscos y ahora me toca a mí comer estas deliciosas gominolas. Son tan suaves y muy divertidas. Me gusta mucho el color. Y están deliciosos. Tengo una idea divertida. Voy a formar los ositos en una fila. Y luego comeré directamente de la mesa. ¿Pero qué es esto? Oye, esta es mi Fanta. Y ya que has terminado, voy a probarla. Esperen un momento. Miren esto. Parece que la botella está hecha de mermelada. ¡Qué divertido! Huele delicioso. Voy a probar. Mmm, esta sabe muy bien. Nunca había probado algo así. Oye, me estás mareando. Qué divertido. Oh, rayos. Sacudí demasiado fuerte la botella y se rompió. Bueno, al menos tengo un trozo y puedo disfrutarlo. Oigan, chicas, mis brazos también se pusieron amarillos. Los nuestros también están de nuestros colores. Que empiece una nueva ronda. Tengo una barra de Kit Kat rosado. Excelente. Y yo tengo rocas de caramelo. Y yo tengo un huevo de gallina. Esto es muy extraño. Alguien tuvo mala suerte. Empecemos conmigo. Esas piruletas están deliciosas. Son muy dulces y crujientes. Siempre he soñado con probarlas. Listo, he terminado. Jane, prueba ese huevo. Vamos, puedes hacerlo. No, no puedo. Creemos en ti. Lo romperé primero. Oh, qué asco. No he probado nada peor en mucho tiempo. Fue muy divertido. Pero estoy ansiosa por probar mi Kit Kat. Y no pienso invitarlo. Miren qué hermoso color rosa. Espera un momento. Tienes que romperlo. Oh, claro. Casi lo olvido. Voy a dividir la barra de chocolate en cuatro partes. Excelente. Es hora de probar. Está delicioso. Nosotras también queremos. Me encanta la comida rosa. Es la mejor. Oigan, chicas, ¿qué les pasa? Estamos cubiertas de color. Qué graciosas nos vemos. Hemos completado el desafío. Bien hecho, chicas.